...de coordinación. Hay uno o dos que lo han remarcado mucho. Por ejemplo, aquí la eficacia del ejercicio este, aparte del gesto técnico, que es siempre lo primero. No me basta con que lo haga en plan, está en baloncesto, parece que me lo llevo a una pistada de tiempo. Si lo quiero que lo haga nada más que... Hay un gesto en el tema físico. Cuando cae, es como un efecto rebote en muelle inmediatamente. Como bajen los talones al suelo, ya acabaste, ya acabaste. Vamos, le da tiempo de llegar hasta uno que se haya caído ahí hace media hora, va a llegar a ponerte el tapón. Entonces, la caída y el contacto inmediato. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos de arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!